Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en Avenida Corregidora. Este es un edificio que tenemos en renta. Se encuentra muy bien ubicado en una vía de acceso importante que nos conecta con Bernardo Quintana. Ahora vamos a conocer el interior de este edificio. Listo, nos encontramos justo en la planta baja. Vamos a conocer el espacio que tenemos por acá a la izquierda. Actualmente se ocupa de bodega, sin embargo, es un salón de muy buenas dimensiones con ventilación. Regresamos por acá al interior. Justo aquí a la izquierda tenemos el espacio de recepción. Vamos a empezar por la derecha. Acá tenemos un medio baño. Por acá tenemos un cubículo. Y acá al fondo tenemos otro cubículo, igual adaptable para aula. Tiene buena ventilación porque estas ventanas dan hacia el frente del edificio, en el área de estacionamiento. Este espacio tiene un baño propio. Vamos a continuar por acá. Tenemos justo aquí enfrente otro espacio. Este es el tercero. Por acá tenemos el cuarto. Y acá al fondo, algunos otros cubículos de dimensiones más pequeñas, adaptables como para oficina. Justo en este espacio, arriba tenemos plafón, el cual si se requiere quitar para utilizar un cubo que ventile muy bien esta zona, se podría hacer sin problema. Bueno, vamos a caminar ahora hacia acá para conocer el resto de los espacios que tenemos. Por aquí tenemos otro espacio de oficina que es justo el que está a un costado de la recepción. Acá a la derecha tenemos otro espacio. Acá a la izquierda tenemos la cocineta. Y por acá al fondo a la izquierda tenemos otro baño de uso común. Acá tenemos un área de lavado, que a su vez funciona como un cubo de ventilación. Todas las divisiones que observamos están realizadas con tabla roca, entonces existe la posibilidad de hacer adaptaciones de acuerdo a la necesidad del negocio. Vamos a conocer la segunda planta a continuación. Ahora nos encontramos en la segunda planta. Aquí tenemos un espacio más abierto, sin tantas divisiones como en planta baja. Acá tenemos ventilación. Nos da hacia el frente del edificio. Por acá a la derecha tenemos este espacio. También contamos con buena ventilación. En esta otra esquina tenemos otra aula. Tiene ventilación a través de este cubo de luz. Regresamos a este espacio para conocer las demás divisiones que tenemos en esta planta. Y a la derecha tenemos una división. Por acá contamos con otra. Acá a la izquierda tenemos un medio baño. El segundo medio baño. Y al fondo un espacio que se puede adaptar como cocineta. Por acá también tenemos un cubo de luz. Nos da buena ventilación. También las divisiones de este piso están hechas con tabla roca. Entonces se pueden adaptar de acuerdo a las necesidades. Listo. Para mayores informes respecto a esta propiedad. Comunicarse a los teléfonos que están en la descripción de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!